Este miércoles, en el cafecito de la mañana Estos dos no se pueden untar Los niños tienen más mente que Antonio y Nancy Y de inmediato se forma el revolucionario ¡No, Llobato, no! ¡No, Llobato, Llobato! Se moja, ¡ay! 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 Nancy Lecha, agua de pintura Agua de pintura, mojate, mojate toma y recuerdan ustedes las frases del chapulín colorado ven acá no no ven ven porque me diga esa frase ven espérate va va no 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 ríe como no te lo puedes perder este miércoles en el cafecito de la mañana ah 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 ah